Te contaron que tu novio es un rico, que te compra vestidos nuevos cada fin de semana. Que te quiero con alhajas brillantes y un corazón de ojo que lo llevas curado en mi pecho. Sin embargo, yo nunca te di nada, solo rosas de mi alma y mis letras que se hicieron canciones. Y como dice, si su dinero tiene un corazón, que te ame. Y si su auto vale más que yo, que te haga feliz. Si esos peluches que te regaló, te hacen sentir mujer. Y si sus lujos te dan compención, cuando necesites amor, amor. Sin embargo, yo nunca te di nada, solo rosas de mi alma y mis letras que se hicieron canciones. Y si sus lujos te dan compención, cuando necesites amor, amor. Y si su dinero tiene un corazón, que te ame. Y si su auto vale más que yo, que te haga feliz. Si esos peluches que te regaló, te hacen sentir mujer. Y si sus lujos te dan compención, cuando necesites amor, amor. Y si sus lujos te dan compención, cuando necesites amor, amor. Y si sus lujos te dan compención. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!